¿Qué significa piquetona? Seguro ya viste el video de la canción piquetona en YouTube. La canción de Lele Pons y Gimlo Aiza no ha dejado de estar en tendencia desde que salió por el canal de una de las cantantes el 6 de abril. Aunque poco se habla del origen de la palabra piquetona, significan muchas cosas dentro de la canción. Piquetona con la letra K no existe en el diccionario, pero piquetona sí, y se refiere a una persona que se viste con elegancia. Lele Pons dijo en una entrevista que estaba buscando a una amiga con mucho flow y piquete para que la acompañara a cantar. En algunos países, la palabra piquete se usa para referirse a un grupo de personas que se reúnen para divertirse. En fragmentos del video, Lele y Gim bailan y cantan junto a un grupo de chicas. En otros, modelan su ropa en lo que sería una pasarela. En la transmisión del video, hubo cerca de 18.000 personas conectadas. Los fans esperan que llegue a los primeros lugares de popularidad, pues ya supera los 3 millones de vistas.